¡Oye! ¡MarioTile! ¡Esta pose! No creo que se lo lleve Ok, este es el tutorial ¡MarioTile! ¡MarioTile! ¡Muy bien! ¡Oh oh! ¡Muy bien! ¡MarioTile! 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 Está muy sencillo. Excelente. Está muy sencillo, la verdad. Excelente. Y creo que ya lo pasamos. El tutorial. Como me encanta Mario. Me encanta Mario Bros. Pongo que este es el reino, si me acuerdo. Vengo desde que salió que no lo juego, así que... Vamos a rescatarla, vamos a los mundos. Y vamos al primero. Comenzar. Comenzar. Quiero obtener esa moneda y no puedo. Está muy sencillo, muy sencillo de lo que recordaba. Comenzar. Listo. Primero completado. Venga. Vámonos. Vámonos al segundo. Todos los mundos. Todos los mundos los voy a pasar al principio con Mario. Ya luego haré otro con Luigi. Luigi. Luigi me gusta más cómo se maneja. Entonces, primero va a ser este. Todos los mundos con Mario. Bueno. Ya luego pasaré los demás y entonces subiré. Eso. No, creo que por aquí no era. Por ahí no era. Ah, ni modo. Bueno, me puedo ir con la burbujita, ¿no? Ahora eso es la burbujita. Eso. Bendita burbujita. Ahí está. Ahí está. Sí, también voy a procurar recoger todas las moneditas rositas al principio. Luego creo que son las moradas y luego las verdes. Ahí está la cuarta. Ya no más me queda una y listo. Ya están las cinco. Ya las conté. Y vámonos. Listo. Pasado con Mario. Segundo nivel. Hoy vamos a pasar hasta el nivel 1, 4. Hasta el 1, 4 vamos a pasar. Vamos al 1, 3. Vamos a comenzar el 1, 3. ¿Listo? Ahí está. A ver si me acuerdo bien. A ver si me acuerdo bien. Sobre todo dónde están las monedas, esas rositas. Para que nos den una estrella. La tercera no me la traje. La segunda. Voy a agarrar la burbuja para regresarme. Espero alcanzar. Ah, ya está arriba. Entonces me voy a esperar para que se me quite la estrella y ya pueda avanzar. Venga. Vamos en pausa. Eso. Me quedan 36 segundos. Creo que sí la libro. Ya no me tengo que equivocar ni dejar de correr si no. Va a valer. Venga, ya llevo tres. Híjole, mano. Burbuquita. Ni modo. Burbuquita. Aquí mero. La cuarta. Quinta. Ya no me quedan burbujitas. Entonces ya no me puedo equivocar. Eso. La quinta. Y ya quedó. Diez segundos para acabar. Híjole. Espero alcanzar. Espero alcanzar. Híjole. Corre. Corre. Estoy a dos. A uno. Híjole. Alcancé al último segundo. Pensé que no la libraba. Venga. 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 El siguiente. El último. Venga. Dos boletitos. Hacemos este último. Y. Terminamos el día de hoy. Venga. Vámonos. El castillo. Uno de los castillos chiquitos. Pero. Vamos a ver. Qué tal. Espero acordarme. Creo que si era por abajo. No recuerdo. Eso. Y. Aquí hay que esperar. Un poquito. Ok. Arriba. Arriba. Muy bien. Si no tengo dos burbujitas. Entonces. Todavía hay chance. Todavía hay chance. Cuatro. Cuatro. Me falta una última. La quinta. Creo que ya voy a llegar con. El disque Bowser. Qué onda carni. Qué onda carnal. Con que te quieres llevar a Peach. A mí sí chiquito. Ahí está. Yes. Adiós amiguito. Súper bien. Súper, súper bien. Hola amiguita Peach. A la torre. Ahí está el Bowser de verdad. Ya se la está llevando. Vamos a rescatarla en los siguientes episodios. En los siguientes mundos. Para rescatar a la Peach. A la princesa Peach. Venga. Pues hasta aquí. Lo dejo.